Hola que tal chicos, me llamo Abraham, mucho gusto verlos de nuevo En esta ocasión chicos no estoy en la casa, salí afuera al parque Y pues aquí estoy afuera en el parque, de repente pasa gente así por aquí por atrás de mi Y disculpen el ruido, pues ya en si chicos este video ha enfocado para opiniones para los siguientes videos Entonces la razón del por qué no he subido videos es porque no he tenido idea de alguna idea para... Ahí te presenté una persona, no he tenido alguna idea para algún video, bueno de hecho si hay un montón Pero no me he enfocado en algún en específico, o sea alguien que me diga, ay es un video de esto Es algo que me gustaría ver ustedes, entonces si estás viendo este video, por favor inserio Tu opinión es muy importante, si te gustaría que hiciera algún video o algo, no sé, lo que se te ocurra Déjalo en los comentarios, si el comentario que has hecho ha sido de mi agrado para un video Aparte de que haré el video, te mandaré un saludo en el siguiente video Vas a salir en el siguiente video, pero por favor si estás viendo este video dame una opinión Para hacer un video nuevo, si me late sales en el video Y muchas gracias chicos, por mi parte sería todo de verdad en serio Que es muy importante su opinión para los siguientes videos Y en serio denme su opinión chicos Por mi parte chicos creo que sería todo este de verdad en serio espero sus opiniones Muchas gracias por ver el video, de verdad en serio gracias Me llamo Abraham y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós